¿Qué pasa con Dios? Pero yo no los quiero, prefiero morir. Piensa bien lo que dices, yo siendo tú no lo diría. Todos los tiempos hablan por sí solos. Así es amigo, tú misma fabricas tu tiempo. Quiero volver a nacer para aprovechar ese tiempo. ¿Cuál es la forma de renacer amiga mía? Sabes que mi padre y mi madre me hablan de Jesucristo. ¿Y él cambia la vida y saca este odio de mi corazón? Claro que sí, él lo puede hacer. Sabes amigo, él rescató a mis padres de una gran violencia y lo llevaba al camino de la muerte. Bueno, ya recibí tu consejo amiga mía. Así será.